Como la brisa de la mañana Que va y que viene Como el arroyo de la montaña Que llega al mar Es el cariño puro y sincero Que yo te ofrezco A ti mujer Que mal me paga Las golondrinas vuelan los campos en primavera Buscando ansiosa donde formar su nido de amor Así he buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer Que mal me paga Lo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alegras, te burlas de mi Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me paga Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alegras, te burlas de mi Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me paga Para ti mujer Que mal me paga Ingrata Las golondrinas vuelan los campos en primavera Buscando ansiosa donde formar su nido de amor Así he buscado cada mañana el nido soñado Así he buscado cada mañana el nido soñado Ay, que mal me paga Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alegras, te burlas de mi Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me paga 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 Adiós amor Siempre digo adiós, pronto me iré y nunca volveré Adiós amor, por siempre digo adiós, pronto me iré y nunca volveré Y sufrirás como he sufrido yo, y llorarás muy triste, llorarás Y sufrirás como he sufrido yo, y llorarás muy triste, llorarás Traicionera, la pagarás Ayayay Maluca Te di mi amor, te di mi corazón, más recibí tu infamia y tu traición Te di mi amor, te di mi corazón, más recibí tu infamia y tu traición Ahora me dices pronto cambiaré, más yo te digo nunca te veré Adiós amor, pronto me iré Adiós amor, no volveré Te vas y que te vaya mal, por ingrata Te di mi amor, te di mi corazón, más recibí tu infamia y tu traición Te di mi amor, te di mi corazón, más recibí tu infamia y tu traición Ahora me dices pronto cambiaré, más yo te digo nunca te veré Adiós amor, pronto me iré Adiós amor, pronto me iré Adiós amor, no volveré Baila con el grupo Caracol Baila con el grupo Caracol Por los caminos por donde voy Veo miseria y desolación, por los caminos por donde siempre voy Hombre matando por ambición, mujeres malas y corrupción Niños muriéndose de hambre sin amor Taita, Taita, Taita Dios Mira que han hecho del mundo los hombres sin alma y sin corazón Tus leyes han olvidado y también el motivo de su creación Taita, Taita, Taita Dios Mira que han hecho del mundo los hombres sin alma y sin corazón Tus leyes han olvidado y también el motivo de su creación Cuando era niño quería amar a todo el mundo con igualdad Con esperanza y con fe en la humanidad Luego creciendo pronto aprendí que no se puede confiar así Taita, Taita, Taita Dios Porque el amor te lo pagan con maldad Taita, Taita Dios Taita, Taita Dios Taita, Taita Dios Taita, Taita, Taita Dios Mira que han hecho del mundo los hombres sin alma y sin corazón Tus leyes han olvidado y también el motivo de su creación Taita Dios, perdónanos y danos una esperanza Taita, 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 Taita Para ti que eres mi vida, para ti que eres mi sueño Te dedico con cariño esta canción Para ti que estás por siempre en mi mente y en mi cuerpo Te dedico estas palabras con amor No se que hay en tu mirada, no se que hay en tu sonrisa Y en la brisa que tu dejas al pasar Que me estoy, que me estoy muriendo por un poco de tu cariño Por un beso y una caricia por tu amor Que me estoy, que me estoy muriendo por un poco de tu cariño Por un beso y una caricia por tu amor Para ti que eres mi vida, para ti que eres mi sueño Te dedico con cariño esta canción Para ti que estás por siempre en mi mente y en mi cuerpo Te dedico estas palabras con amor No se que hay en tu mirada, no se que hay en tu sonrisa Y en la brisa que tu dejas al pasar Que me estoy, que me estoy muriendo por un poco de tu cariño Por un beso y una caricia por tu cariño Por un beso y una caricia por tu amor Por un beso y una caricia por un beso y una caricia por tu cariño Por un beso y una caricia por tu cariño Baila caracol Epa, suavecito nomás, suavecito y sabroso Baila caraca 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 Sufriré, solo y en silencio te amaré Tú fuiste la ingrata que me dio La pena más grande al corazón Y después de amarnos tú te vas Solo y en silencio moriré Anda Te lo digo, que llorarás y llorarás Por mi cariño Para ti mi amor, por allí Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser A la orilla del río yo te esperaré Junto al árbol cautivo donde te besé A la orilla del río yo te esperaré Junto al árbol cautivo donde te besé Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser Coralí, Coralí, estas flores serán para ti O mi amor, Coralí, si tan solo me dices que sí La mujer más linda Mi corazoncito, Coralí Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser A la orilla del río yo te esperaré Junto al árbol cautivo donde te besé A la orilla del río yo te esperaré Junto al árbol cautivo donde te besé Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser Si tu padre y tu madre no me pueden ver No me importa contigo con quién viviré Si tu padre y tu madre no me pueden ver No me importa contigo con quién viviré Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser Coralí, Coralí, estas flores serán para ti Con mi amor, Coralí, si tan solo me dices que sí Dime que sí, mi amor, dímelo Eso Adiós amor, por siempre digo adiós Pronto me iré y nunca volveré Adiós amor, por siempre digo adiós Pronto me iré y nunca volveré Y sufrirás como he sufrido yo Y llorarás, muy triste llorarás Te di mi amor, te di mi corazón Más recibí tu infamia y tu traición Te di mi amor, te di mi corazón Más recibí tu infamia y tu traición Ahora me dices pronto cambiaré Más yo te digo nunca te veré Adiós amor, pronto me iré Adiós amor, no volveré Adiós amor, no volveré Te di mi amor, te di mi corazón Te di mi amor, te di mi corazón Más recibí tu infamia y tu traición Ahora me dices pronto cambiaré Ahora me dices pronto cambiaré Más yo te digo nunca te veré Adiós amor, pronto me iré Adiós amor, no volveré Bahía Baila con el grupo Caracol ¡Gracias! 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 Adiós amor Adiós 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 Amor